Con el cariño de los presentes, vamos a brindar un fuerte aplauso al grupo de danza Folclor Azuayo Desde el barrio de la Asunción, los chicos Fuerza, fuerza muchachos Fuerza, fuerza muchachos Fuerza, fuerza muchachos Fuerza, fuerza muchachos ¡Gracias! 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 El aplauso bien fuerte, por favor, que se escuche. Sáquenme fiestas, mi señor. Sáquenme fiestas, mi señor. Sáquenme fiestas, mi señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!